Bueno, esta obra es la relocalización del Club Social y Deportivo América. Y acá lo vemos. Y ahora vamos precisamente a ingresar al parque con Laika. Y le vamos a mostrar a Laika. Ahí está Laika. Que le gusta la cámara. Ahí está chiquito adelante. Acá está el Club América. Mírenlo. A ver si podemos acá. Ya tienen. A ver si podemos entrar acá. Vamos a bajar por acá. Nos alijamos un poco de la ruta porque Laika está nerviosa. A ver si podemos pisar por acá. Ya nos bajamos a caer. El Club América. Lo ubicaron acá en el Parque Russell. Qué precioso este lugar realmente. Miren lo que hicieron. Una cancha de fútbol allá. Acá tenemos otro. América Paso Carrasco. La Comuna Canaria. Muy linda la infraestructura. Realmente. Muy bonita. Y bueno. Acá se reúnen domingos y otros días de la semana. El verano va a estar divino. A jugar partidos de fútbol. El deporte en su máxima expresión. Muy lindo lo que han hecho. Cómo lo pintaron por fuera. Y vamos a verlo un poquito más de cerca. Para mí esta es la primera vez que yo vengo por acá. Lo he visto de lejos, ¿no? Pero que vengo tan cerca acá al Club América. Y les puedo mostrar a todos ustedes esto. Que es algo hermoso. Es un beneficio para la comunidad. Miren qué bonito que está. Parrillero tiene. Vieron qué linda cancha de fútbol, ¿eh? Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Miren qué lindo lugar. Miren. Miren qué cancha de fútbol. Realmente divino el lugar. Divino justo acá. Acá mismo, miren. Les muestro. En pleno Parque Rufel. Miren lo que es esto. En pleno, pleno, pleno Parque Rufel. Bueno. Y aquí estamos. Yo les muestro. Esto porque es algo lindo. De pronto hay muchos de ustedes que no conocían. Que había este Club América acá en Paso Carrasco. En pleno Parque Rufel. Y ahora ya saben. Pueden venir con la familia. Es un lugar hermoso. Para estar tranquilo. Sin problemas. En paz. Es muy apacible este lugar. Y enfrente tenemos un parque que ya hace unos 2, 3 años por ahí lo hicieron. Con banquitos. Todo, 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 todo. Tobogán. Hamacas. Gastaron un montón de plata. Pero, la gente viene acá y disfruta. Y los niños también. Y los adultos también. Esos adultos que tienen ese niño interior. Bueno. También disfrutan. Yo también he disfrutado. ¿Qué pasó, Laika? ¿Laika? ¿Qué pasó? ¿Le vas a dar un besito a la cámara? ¿Un besito? Para Laika les cuento. Es el primer viaje o salida. Digamos así. Más allá de la casa. Del fondo. Del frente. No salía. No quería salir. Tenía miedo. Es más. Tironeaba la cadena hoy. Bueno. Esta es la primer salida. Porque antes estaba Luna. Aunque cuando eran más chiquitas salían en el carrito conmigo. Pero es muy diferente salir en el carrito a salir caminando. Miren lo que es esta. La belleza del Parque Roosevelt. Realmente cuando me vaya de esta zona, lo voy a extrañar. Pero me deja este parque hermosos recuerdos. Muy hermosos recuerdos. Y ahí tenemos los jueguitos. Mirá como observa todo. Laika observa todo. Y mira también al chiquito. A ver. No se quiere perder. Como no está junto a la hermana. Que es Luna. En chiquito ve como su hermanastra. Una cosa así. Entonces la busca. Bueno. Acá tenemos. Acá. En esta parte filmamos varios capítulos de películas como Demencia. Malas actitudes. Acá tenemos las hamacas. Acá. Hay más, ¿no? Allá hay más hamacas. Hay banquitos. El tobogán. En este tobogán. Malas actitudes y demencia. Sobre todo demencia. Es el tobogán famoso. Y bueno. Desde este Parque Roosevelt. En este lugar. Les dejo este video. Espero que lo hayan disfrutado. Mucho. Porque hay mucha naturaleza acá. Mucho color. Mucho color. Mucho color. Mucha paz. Mucho aire puro. Realmente festejamos por este lugar. Y felicitamos a la gente de la Comuna Canaria. Que tuvo esta gran idea. Y toda la familia. Todos los amigos vienen acá y lo disfrutamos. Es un lindo lugar que hay que cuidar. Entre todos. Para que sigamos teniendo lugares así. Y que sigan expandiendo plazas de este tipo. Mis felicitaciones a todos. Y bueno. Vengan acá al Parque Roosevelt. Ruta 106. Muy cerquita de Avenida de la Playa. Y disfruten de este lugar que es maravilloso. Que pasen bien. Laika. Laika un besito a la cámara. Está contenta esa. Ahora la vamos a soltar un poco. Bueno gente. Que pasen lindo. Chau. Pará. Pará Laika. Pará. 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 Pará.